Buenas noches estimados televidentes y bienvenidos a la edición estelar de su noticiero prescripción aleatoria. En esta noche les tenemos una entrevista con la doctora Moxi, ministra de salud de nuestro país, quien estará explicando la situación que atravesamos con la escasez de antibióticos. Con usted es nuestra corresponsal en Andalucía. Adelante Lora Sepadín. Buenas tardes, estamos aquí con la doctora Amonci que nos va a contar sobre la epidemia que la población de Andalucía está sufriendo. Cuéntenos doctora. Lamentablemente estamos frente a un problema que pudiésemos evitar. Actualmente estamos tratando de controlar la situación y evitar más pérdidas de vida. Un problema que pudimos evitar, ¿cómo así? Cuéntanos doctora. Este es el resultado de utilizar únicamente el mismo antibiótico para tratar diversos tipos de infecciones sin hacer un diagnóstico previo. Estamos viendo únicamente la cara aterradora de la resistencia antibiótica. Cuéntenos doctora, ¿cómo podemos resolver todo este problema con los antibióticos? La solución es así, incentivar a los clínicos a elaborar un diagnóstico previo antes de prescribir un antibiótico determinado, ya que existen más de 10 tipos de antibióticos que pueden ser utilizados para tratar diversos tipos de infecciones. Yo soy más que Amoxi. Muchas gracias doctora por su tiempo. Ahora todos sabemos, está más que claro que hay cientos de medicamentos que se pueden utilizar para prescribir. Nosotros somos más que Amoxi. Y regresamos al estudio con la señorita Benzio de Cepina. Gracias. Ok, muchas gracias Laura Sepanina. Bueno, esperamos que haya quedado claro con ustedes. Esta es una tan lamentable situación en la que ha sido afectada la vida y las muchas familias de nuestro querido país. Esperamos que tomen conciencia y que prescriban responsablemente. Yo soy más que Amoxi. Gracias. ¿Qué es el problema de nuestro país? ¡Oh, fuck! El militar de salud. ¡Mada! Controlar la situación y evitar más pérdidas de vida. Un problema que pudimos evitar. ¿Cómo así cuéntanos doctora? Este es el resultado de utilizar únicamente un tipo de fármaco. Este es el resultado de utilizar... Espérate, espérate. Empezar. Eso no te hicieron. Me hiciste los ojos de la mitad. No sé cómo son, pero imagino que son otros. Otro. Este es el resultado de utilizar únicamente un solo tipo de antibióticos para tratar diversos tipos de infecciones. Prescribir. Bueno, te traes. Lo tengo que leer. Ya que existen más de 10 típicos. Típicos. ¡S…. Típicos. ¡Yup! Gracias por ver el video